Seis de la mañana, treinta y cuatro minutos, varios males se están juntando en la crisis climática y ambiental en el país. El fenómeno del niño sintiéndose con más fuerza que años anteriores, una temporada seca de la que ya había advertido el IDAMI el gobierno y una crisis climática que es innegable en el planeta entero con fuerza en el continente donde estamos, en América y mucho más en América Latina. No es coincidencia que así como en Colombia, en al menos cuatro países más, esta semana se hayan batido récords de calor y altas temperaturas. En el caso de Colombia, el IDAMI revela en su última predicción climática que el mes que comienza la próxima semana, es decir, febrero, será el mes de menos lluvias en los últimos treinta años en Colombia, una tendencia que se espera sentir con fuerza. En el Caribe colombiano, una reducción del ochenta por ciento en las lluvias, en la región andina sesenta por ciento y en el Pacífico lloverá cincuenta por ciento menos que en jornadas o en meses de febrero de años anteriores. Lo grave, el IDAMI reconoce la incertidumbre asociada con este fenómeno del niño y por eso comienzan a levantar la mano desde varios sectores. Empieza la preocupación en el agro colombiano, por lo que eso significa para cultivos y al final para el bolsillo de todos, porque empezarán a encarecerse productos de la canasta familiar, pero también se levanta la mano por el desabastecimiento de agua para el consumo humano y la sequía propia de muchos acueductos en Colombia. Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Magdalena y Boyacá son las ciudades y las regiones que por ahora están experimentando la mayor sequía. En estos departamentos y sus ciudades ya empieza a faltar agua potable o comienzan a hacer cortes de agua para garantizar que febrero, que será el mes de menos lluvias en treinta años, y eso es importante insistirlo, todos sepamos que hay que ahorrar agua. El IDEAM finalmente dijo que el fenómeno del niño podrá extenderse hasta el mes de marzo de este año, pero hace otra explicación, no significa que la sequía o la temporada seca termine en marzo, en ese momento iniciarán lluvias parciales y el clima podría normalizarse entre junio y julio. Paula.